Elementos de la Policía Federal aseguraron 11 kilos 550 gramos de marihuana en el interior de una empresa de traslado de paquetería en el municipio de Marabatío. Personal de la paquetería ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Centro, interceptaron dos paquetes de cartón que consideraron sospechosos, por lo que solicitaron la presencia de integrantes de la División de Seguridad Regional de la PFP. Los agentes examinaron los paquetes destinados a una dirección en San Luis de la Paz, Guanajuato, localizando en su interior dos cajas de madera, cada una con tres bolsas de plástico que contenían un total de 11 kilos 550 gramos de hierba seca con las características de marihuana. La droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal en Zitácuaro, quien dio inicio a las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del envío. Para Coasar TV, Sandra Saenz.